Y tenemos una importante presencia femenina en los estudios de UNIRIO TV. Ellas son mujeres que no paran y forman parte de un grupo que nace después de una larga gestación en marzo de este año. Bienvenidas, gracias por acompañarnos. Gracias Claudia Bazán, que también trabaja en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Nos acompaña Tania Buzurovich y Sonia Constantino. Gracias. Bueno, ustedes están preparando en este caso una de las primeras movidas fuertes e importantes, lo que se va a desarrollar mañana, Claudia. Sí, en realidad ya es el cuarto evento que hacemos, pero es la más importante. Es nuestra primer feria de emprendedores, que es un poco la esencia de este grupo. Nosotros allá por diciembre del año pasado se nos ocurrió esta idea. Tengo que mencionar en este caso a Diana González, de Mujeres Empresarias ESIS, porque ella fue nuestro motor para que hiciéramos algo similar en las higueras. Y bueno, en forma conjunta con Claudia Bruna, que es otra de las chicas que integra este grupo, armamos esta idea, convocamos a un par de mujeres, tiramos esta propuesta en diciembre del año pasado, y se materializó en marzo de este año con un primer evento el 29 de marzo. Pero en importancia yo creo que esta ha sido la que más nos ha movido a todas. ¿Está abierto este grupo a incorporar nuevas personas? ¿Mayor cantidad de mujeres de las que ya están presentes? Primero hay que afianzar bien estos grupos. Claro. ¿Entendés? ¿Cuántas son? No estaría nueve, pero dos se han retirado por cuestiones laborales. Así que somos siete. Éramos nueve, ahora somos siete. Creemos eso, que primero hay que afianzar este grupo y después vemos qué pasa. Bien, Tania. Sonia, ¿cómo llegás al grupo? Digamos, ¿cómo se gesta esto? Contá un poco la vivencia, la experiencia. Porque, bueno, nos conocimos del pueblo, todas somos muy conocidas, entonces me convocaron y me animaba, y como yo siempre estoy dispuesta a decir que sí, entonces me animé al grupo, y me encantó porque me incorporaron muy bien al grupo y me gusta trabajar. Muy bien. 40 emprendedores van a estar mañana en la feria que se va a desarrollar en la cooperativa de Las Higueras, este gran evento. ¿Cómo han logrado esta fuerte presencia? Nosotras venimos de, cada una de nosotras, de distintas experiencias. Algunas, ya decimos, feriando hace bastante, otras como que es todo nuevo. Pero sí, hemos, digamos, ordenado esa experiencia en ferias de alguna de las chicas con esta organización que hemos tenido en otros ámbitos laborales nosotras. Y, bueno, conjugamos esta propuesta que ha sido muy convocante. Nosotros estamos muy agradecidos, en primer lugar, al Consejo de Administración de la Cooperativa, porque sin querer hemos adoptado ese espacio. Ha sido donde realizamos todos los eventos y ya es como nuestro. Y, bueno, es como un lugar que también convocó, porque toda la gente que se sumó y que dijo que sí a venir mañana, a ser parte de esta feria, es como, está muy impulsada por el lugar donde lo hacemos también. Así que, bueno, muy contentos. La verdad que llegar a 40 y tener que decir, lamentablemente, que no hay más lugar, porque hemos priorizado no repetir mucho los rubros, de manera que todos tengan la posibilidad de poder vender. Claro. Esto que decís, Claudia, respecto de la cooperativa, ¿no? Esta posibilidad que tienen ustedes de plasmar una y otra vez actividades que proponen mujeres que no paran, es lo que da la pauta de lo que se vivencia en las localidades pequeñas, ¿no? Ese trato de cara a cara, ¿no? Cotidiano, que hace que se generen unos lazos mucho más fuertes, ¿no? Que sería importante replicar y reproducir en las ciudades más grandes, ¿no? Sí, sí. Nosotros creemos que la esencia del pueblo, anoche hablaban de que, bueno, Higueras va próximo a ciudad por la cantidad de habitantes. Y decíamos que ojalá, a pesar de que es muy bueno que en materia de crecimiento que seamos ciudad, que no perdamos la esencia del pueblo, porque creo que es lo que, en el caso de nosotras también, nos ha motivado a decir, somos mujeres emprendedoras de las Higueras, impulsamos iniciativas emprendedoras con la esencia del pueblo y también esta puerta abierta. Donde hemos ido, nadie nos ha dicho que no, al contrario, para apoyar esta movida, impulsarnos, y, bueno, toda gente del pueblo, como dijo Sonia, porque nos vemos todos los días. Y qué importante en esta feria cuidar el detalle, ¿no? De que no haya dos o tres personas presentando lo mismo. ¿Qué presentas en tu caso? ¿Cuál es tu producción? ¿Artística o artesanal? Puede ser artística también. Yo preparo los desayunos y siempre digo, no son todos iguales. O pinto, bueno, mi marido tiene un taller de carpintería, así que hacemos pozas celulares, le agrego el desayuno, a veces un portarretrato. Son diferentes. Y yo empecé con esto, debe hacer seis meses, ¿no? Más o menos, seis meses. No es un desayuno cualquiera, digamos, el que ofreces. No, no es cualquiera. No es cualquiera porque algo artesanal tiene. Algo personal también, ¿no? Un propio estilo. Qué bueno. ¿Y en tu caso, Sonia? Bueno, yo siempre me dediqué al tejido del crochet. Para mí es un poco más de mi vida. En donde allí expreso, si viene el arte, mis sentimientos. Cómo estoy, si estoy contenta, si estoy triste, si me pasa algo o algo que tengo que resolver. Todo lo expreso en el tejido. Y bueno, yo lo hago por placer. Me encanta. Y siempre lo he hecho y he feriado bastante en muchos lugares. Y me encanta hacerlo en mi pueblo. Siempre tuve el deseo de hacerlo en mi pueblo. Qué lindo. Gracias por compartir esto, ¿eh? Se nota que nace del corazón. Hoy vemos una importante presencia de la mujer en los diferentes escenarios. Hay un ímpetu, unas ganas, una decisión y una iniciativa en lo individual, pero también en lo colectivo. ¿Cómo surge? ¿Por qué mujeres que no paran? ¿Por qué esa denominación? Una de nuestras compañeras, que lamentablemente decimos que celebramos eso por trabajo, nos tuvo que abandonar. Dice que no somos mujeres que no paran, sino mujeres imparables. Ella nos define así. Sí, y bueno, es difícil también, entendemos, seguirnos el ritmo, ¿no? Pero cuando armamos el nombre, dijimos que mujeres que no paran porque todas, cada una de nosotras le encontró en el emprendimiento la vuelta a una situación personal. Y eso es fundamental para todas nosotras. Creo que ahí está la esencia. Somos muy distintas. No es fácil, no es fácil congeniar con las formas de ser de cada una de nosotras, los tiempos de cada una. Pero sin embargo, en esa diversidad encontramos esto que hemos potenciado. Siempre con la idea de que a lo mejor en un tiempo que no sabemos cuánto algunas de nosotras no estén, las fundadoras, pero siempre vamos a haber dejado una puerta abierta y una semilla para que en las higueras siempre hay mujeres que no paran. Siempre. Entonces, que sigan este proyecto, que lo hagan perpetuar y particularmente que se visibilice el rol que tenemos las mujeres, que es importante. Así sea en tu casa, de ama de casa, siempre es importante. Entonces, desde ese lugar somos mujeres que no paran o imparables. ¿Con qué expectativas llegaron a este espacio cuando se las convoca por primera vez? Y Claudia a mí me había hablado en diciembre. Nosotros fuimos elegidas. Claudia Brune eligió a unas conocidas y Claudia fue la que me eligió a mí y a Sonia. Sí, a Sonia, sí. Y bueno, no sabía. Tania, tengo la sorpresa. Bueno, la reunión fue después de las vacaciones, en marzo. Entonces, bueno, nos juntamos, nos reunimos y ahí Claudia nos comentó lo que tenía en mente con Claudia Bruna. y me gustó. Me gustó porque yo en realidad uno siempre quería ayudar. En mi caso, por ejemplo, yo soy docente, no ejerzo, trabajo con mi marido en el taller, pero yo en mi caso quería algo personal, algo mío. Entonces, bueno, se nos ocurrió, con la ayuda de mi marido, desayunos. Y digo, guau, voy a como a despegar, ¿no es cierto? Con algo propio y ayudar a las otras mujeres que por ahí se quedan en su casa y no saben usarlo. Nosotros las primeras charlas que hicimos fueron de manejo de las redes sociales, que no saben usar el celular como en mi caso, por ejemplo. Muchas veces uno no lo usa porque no tenés tiempo, porque los niños por la casa no te sientan ni siquiera a decir a jugar un rato con el celular para ver qué tiene, cómo funciona. Entonces me pareció muy interesante ayudar a las otras mujeres a despegar, digamos. No sé que se generó un espacio no solamente de emprendedoras que buscan instalarse y hacer algo más, ganar un pesito más, ¿no? A través de lo que hacen, de eso que aman, sino también un espacio de contención, de guía, de estudio también, porque esto también lo va marcando, Que también se puede, que también se puede con esfuerzos y con la ayuda y con el apoyo de nosotros, de quien sea, pueden salir adelante, no quedarse en el que yo no puedo, el que no sé, el que no me animo. Hay que animarse. ¿Por qué los colores del pañuelito que tienen al cuello? Los colores tienen todo un sentido, lo pensamos mucho, son colores que por ahí, Tania, los colores. El verde, el verde significa naturaleza, fertilidad, esperanza, y el violeta significa, transmutar energía, transmutar energía, comienzo de algo. Y a nosotros no hace... Y el violeta fue uno, mira, se usó mucho en la antigüedad, el violeta, lo usaban las personas de antes, porque es un color muy fuerte, fortaleza, los reyes generalmente usaban el color violeta, entonces fortaleza. Y nosotros tenemos en nuestro símbolo, ¿sabes? En nuestro logo, el círculo, que el círculo significa movimiento, el constante movimiento. Por último, Claudia, volvé a invitar a la gente. ¿Es mañana la feria? ¿A dónde tienen que acercarse? ¿A qué hora? Mañana a las 3 de la tarde en el predio deportivo recreativo de la Cooperativa Eléctrica en la calle Las Heras al 600, entrada libre y gratuita, más de 40 expositores, sorteos, una hermosa tarde, los invitamos a que traigan el mate. Sabemos que el tiempo nos va a acompañar, aunque hoy no sean las condiciones climáticas, pero sabemos que sí. El pronóstico dice que va a estar más lindo. Exactamente. Semi nubladito. Va a salir el sol, porque así va a ser, nos merecemos que salga el sol. Así que estamos muy entusiasmados, muy agradecidos a todos los sponsors, los comercios, y ni que hablar los expositores que apostaron a nosotras, muchos del Río Cuarto, la región, y por supuesto de la localidad de Las Higueras. Y gracias a ustedes por el espacio. Ojalá que mujeres que no paran, crezca, se replique. Gracias por venir a compartir, por venir a traer esta valiosa experiencia aquí a los estudios de UNIRRío. Gracias. Muchísimas gracias a vos por invitarnos. Gracias. Gracias. Gracias.